¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Hay alguien? Todo matón, pillado, asesino, profesor de guardería, que no esté cumpliendo órdenes de la fiesta, debe ir ahí ahora mismo y hacerlo pedazos. ¡Batman! ¡Has salido! ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho que viniéramos aquí y luego la radio se ha cortado. No paran de repetir esa maldita música una y otra vez. Joker controla la isla y es quien nos ha enviado aquí. ¿Cómo ha escapado? Es decir, tú estás aquí... Un guardia de Arkham llamado Frank Bowles os ha traicionado a todos. Ha soltado a Joker y luego le ha batado cuando ya no le necesitaba. ¡Menuda lealtad! ¿Necesitas ayuda? No. Sus hombres y ustedes estarán más seguros aquí. Les buscaré si necesito algo. ¿Con que el Joker vuelve a estar libre? Por poco tiempo. Gracias a Dios que eres tú. ¿Has cogido al Joker ya? No, pero pienso localizarle. Quiero que te quedes aquí y no dejes que nadie entre en la mansión. Lo que tú digas, Batman. Por aquí no pasa nadie. Oráculo. Desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil. He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado a los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, tío? Te voy a partir la cara con este tubo. Te voy a partir la cara con este tubo. Te voy a partir la cara. Jamás la dejaría tirada. Wild Country, el tabaco preferido de Gordon. Gordon es más listo de lo que parece. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Oráculo, he encontrado una pipa. Tiene grabadas las iniciales de tu padre. Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado. Jamás la dejaría tirada. Exacto. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Está vivo, Bárbara. Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! El ataque de los estúpidos patones que no encuentran a un idiota que va por ahí disfrutado de murciélago. Así que te has rendido y has cogido mi mapa. Espero que te resulte el fin. No, no, no. Las puertas de seguridad están cerradas. Tendré que buscar otro camino y retomar el rastro. Alguien se ocurre que venga a verme. Pero no levantéis la vista al abrir la puerta. Fastigaríéis la sorpresa y mi expedimento. Arriba Marshall. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¡Soy el agente Green! Estamos frente a la mansión. ¡Hola! ¿Alguien ha visto al malo del murciélago? Puede que parezca un idiota y hable como un idiota, pero no os dejéis engañar por eso. Es un idiota integral. Esa pared de enfrente es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuele y abra un nuevo camino. ¿Qué? ¡Soy el agente Green! ¡Gracias! 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 Lo siento, bomboncito. No te enfades conmigo. ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! No puedo pasar por esta puerta de seguridad. Tengo que buscar otro camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Hecho! ¡Vamos! ¡Va en serio! ¡Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de basura! ¿Como otro médico intente huir y salga del edificio? ¡Vosotros no os saldréis! ¡Inundaré el edificio con el gas de la risa y nos dejaré morir ahí! ¡En serio! ¡No se lo haga de todas formas! ¡No se lo haga de todas formas! Estaba hecho a puesta ¡Quita de encima! Cierra la boca y baja a ir con los demás ¡Vamos! Vale, vale Te he oído Y ya voy ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos ¡No soporto a los llorikas! ¿Cómo podría pasar esto? ¡No! 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 Es que tengo un montón de madones heridos que necesitan asistencia médica! La sala está despejada. Ya estáis a salvo. ¡Aquí! ¡Batman! ¡Aquí! ¡Batman! ¡Batman! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Batman! ¡Batman! ¡Suscríbete! ¡Batman! ¡Aquí! ¡Batman! No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! ¡Me había olvidado! El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. ¿Y la Dra. John se ha ido a rayos X? Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. ¿Estás bien? Estamos a salvo. Banda no se ha salvado. Dieto. No se ha salvado. ¡Suscríbete al canal! Recuerden, un paciente feliz es un paciente callado. Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación, la doctora Penelo Belló. Desde que sirvió a nuestro equipo hace dos años, Arkham se ha situado en la cabeza de las investigaciones para comprender la mente humana. Buenas tardes, Arkham. Vamos a hablar de la mente. ¿Cómo podemos entender una entidad tan compleja y tratarla con los estropeados? ¿Cómo podemos? El objetivo del proyecto militar es crear un banco de pruebas para solucionar a fondo nuestros casos especiales. ¿Así que es la doctora, yo? Sí, por mí que me opere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien. Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una open-person murciélago. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No se me ocurra! ¡Está muerta! ¡Que alguien avise al Joker! ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. ¡Buenas noches, Batman! ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido. ¡Mi bebé se cree que me importa! ¡Déje de lloriquear y escúcheme bien! Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar con amigo centro y fuerza. Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí. ¿El Joker me ha pedido a mí? ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a una cuenta. Señora, como tenga que volver a repetirse, lo tendré que hacerme daño. ¿Me entiende? ¡Cállese de una vez! Si el jefe quiere hablar con usted, hablará con usted. Hasta entonces, cierre de una vez esa bocaza que tiene. ¡Cállese de una vez! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se afugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No se preocupe, doctora. Primero la he rescatado a usted y ahora registraré en las demás salas. Usted es perequi. Salir es peligroso. Todavía hay más personal médico que necesita mi ayuda. Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones. Los hallazgos han abierto debates sobre si la psicosis en sí misma es neurotóxica o si unos cambios valiosos para el cerebro están relacionados con la duración de los dos médicos. El proyecto general nos permite reforzar la capacidad de la persona para suposar tal escala. Los primeros resultados son promedioores, pero ha sido tras la llamada del paciente X cuando nuestros espectáculos se han disparado. El paciente X ha sido el detonante que nos ha llevado a donar el proceso de edad a gran escala. Y debemos dar todas las gracias a nuestros benefactores por esta oportunidad. Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina, medicina, dietro óptico y bienestar. La atención de calidad, unida a la cómoda situación del psiquiátrico de Arkham, han logrado que hayamos sido elegidos como el mejor centro de todo el estado. Los tiempos han cambiado en esta institución y a través de técnicas pioneras creemos que cualquier persona puede curarse. Bienvenidos a los que... ¡Batman! No hable. Ya está a salvo. Pero... pero es una trampa. Lo sé, pero no para mí. ¡Es cierto! ¡Sí que eres el mejor detective del mundo! ¡Como lo has hecho, Batman! ¡Va! ¡Qué más da! ¡Bajad, chicos! A ver si puede detectar un vuelo de arte en la cara! ¡Te voy a destrozar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hatelante! ¡Así que fue! ¡Hatelante ahora mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! Que no se te suba la cabeza Batman, solo te estoy ablandando Tómatelo como el avance del gran combate, ya verás Lo siento, intenté decírtelo, pero no podía hablar Tranquilo, ya estás a salvo, yo me encargo de esos miserables matones Recuerden, el paciente feliz es un paciente callado No sé si acabamos de cerrar el secreto más tiempo, tengo dos viejos amigos que vienen a la fiesta Uno de ellos está enterrado de que os vayáis sin llamarle Bueno, digamos que se va a llevar ¿Quién es el guardia? Es el muy cerdo de ca... ¡Está aquí! Ya está, la sala está llena de gas y el capitán Garfield está... ¡Ese es un piérdago! ¡Viva Batman! Cash, ¿qué ha pasado? Ha saldado una barra en el edificio metro que hoy noticé a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo Cuando he ido a ayudarle a las alas caballeras, Cash Estas puertas se han cerrado y no podemos salir No sé cuánto podemos aportar ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Cash! ¡Que él no puede aplaudir! ¡Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí! ¡Tranquilo, colega! ¡Que solo era una broma! Estoy deseando devolverme el favor ¡Deja! ¡Tranquilo, colega! Tienes que ayudarnos Si puedes despejar el gas de la sala, el doctor y yo podremos salir de aquí ��� ни de la palabra ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, colega! ¡Tranquilo, colega! No puedo dejar que muera ese hombre. Tengo que despejar la sala de toxinas lo antes posible. Tengo que despejar la sala de toxinas. Tengo que despejar la sala. Tengo que despejar la sala de toxinas. 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 Los tres ventiladores están en verde. Tenemos plena potencia. La sala se vaciará en cualquier momento. ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! Batman llega justo a tiempo. La próxima vez, Cass, te ve un tiro y así acabamos antes. ¿Qué está pasando? Mi radio se ha estropeado al poco tiempo de que trajeras al Joker. Seción número 21. El paciente se llama Edward Nygma, también conocido como Enigma. Bueno, Edward, el alcalde de Sarp me cuenta que has estado dejando acertijos amenazadores garabateados por las paredes del psiquiátrico otra vez. Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inofensivo acertijos, doctora York. ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien. ¿Qué camina con cuatro patas, su bebé con dos patas y al final con tres patas? Un ser humano. De bebé gatea a cuatro patas. De adulto camina sobre dos y en su vejez usa un pastor. Casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea a cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros. Dadle una muleta y podrá andar a con picones con tres. ¿Entiendes? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. No es mi bebé. Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Tengo asientos de primera unida para el gran combate. Y Hadmi trae las palomitas. ¡Qué ganas tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Podrán encontrar? ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. ¡Batman! Tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joan. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¿Qué clase de tirado construyó esto? No se parece a ningún hospital que haya visto jamás. Odio los obstinados. Siempre están abandonados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?